Hace poco más de un año, en la ciudad de Oro Verde, renovamos un sueño. En una mesa compartida entre representantes de organizaciones locales, provinciales, nacionales y profesionales entrerrianos, surgió un propósito común. Sumar capacidades para la investigación, innovación y la generación de valor compartido, con visión global e impacto ambiental, social y económico. Así, surge la idea de transformar la ciudad universitaria en un distrito de innovación. Un espacio que busca, desde la generación de proyectos interinstitucionales y la suma de capacidades para la prestación de servicios intensivos en conocimiento, generar un impacto en la región y promover el desarrollo integral de la comunidad. Hoy es una realidad. Y su nombre es DITOV, Distrito de Innovación Tecnológica Oro Verde.